...y los equipos con otras realidades como puede ser Antonio desde Galicia, Juan Antonio en Murcia, justo en Asturias, Mariluz en Extremadura, que con compromiso y con gran tenacidad y compromiso nos están demostrando su compromiso con la formación sindical y con querer impulsarlo. Como veis, la creación, el desarrollo y la consolidación de la formación sindical en servicios es el resultado de la construcción, del trabajo, de la participación de mucha gente. Así pues, nuestro modelo de formación sindical basado en la confederalidad que nos define como organización y desarrollado colectivamente es un modelo que situamos en nuestra estrategia organizativa, haciendo de la formación sindical una herramienta clave para el crecimiento y el fortalecimiento de las comisiones obreras. Un modelo, perdón, de formación sindical con unas fortalezas... A ver, amiga, amiga, un momentito. Yo con José Luis he sido muy benevolente, pero vas a estrenar el arbanicazo de los tuyos. Vamos a ver. La brevedad no es una prima de Cuenca, ni es una señora que esté en Rusia o un señor. La brevedad es algo que tenemos que hacer la formación, no es un lugar, ¿no? Y al resumen del resumen, lo que dirían los franceses es el resumé, ¿no? El resumé. El resumé de toda la vida de Dios, no el consomé, el resumé. Un poquito de alegría. No me digas eso, no me digas eso. Yo te lo digo con todo el cariño. No me digas eso porque, a ver, yo soy una alumna muy disciplinada, intento dar ejemplo y creo que en el último curso de comunicación. Patricio no lo dijo muy claro. Mensaje claro y con piso. Y ya me has cortado el rollo. Pues más a la claridad y menos a la yema. Bueno, ya no sé por dónde iba. Yo creo que os estaba contando... Creo que os estaba contando las fortalezas de nuestro modelo de formación sindical. Pues mejor, si os parece, que nos cuenten las protagonistas y los protagonistas que sufren este modelo. Roberto, Marisol, Santiago y Gema nos han situado desde su experiencia personal las fortalezas de nuestro modelo de formación sindical. Sobre... Cuando han hablado de la formación a los delegados y delegadas, han hablado de la diversidad de cursos y niveles formativos con itinerarios específicos diseñados según colectivos que contemplan nuestro plan de formación. Nos han hablado también de las diferentes metodologías de formación que utilizamos en la formación de la diversidad de formatos, cursos semipresenciales, presenciales, cursos online y del equipo de las personas formadoras. También nos han hablado de lo que nos aporta esta formación a las personas y a la organización. La importancia que tiene la formación para nuestro desarrollo personal y para nuestro desarrollo profesional. Las herramientas y competencias que adquirimos mediante la formación para nuestro trabajo sindical. Conocer otros sectores, conocer otras realidades, abrir la mente, cuestionar, reflexionar... Y, si habéis podido comprobar en el vídeo, con todas las fotos que salían de los cursos, la inmensa actividad formativa que desarrollamos. Los cursos, los talleres, los seminarios que realizamos y el volumen de personas que, por tanto, participan de estos procesos formativos. Y sobre la formación de equipos, ¿os acordáis? Sí, nos fusionamos. Decidimos voluntariamente caminar e incluso votamos, creo que fue aquí que se votó, el caminar juntos y caminar juntas. Y en ese mismo momento apareció la formación de equipos, que no de órganos, para ayudarnos en este camino, para ayudarnos a cohesionar, para acordar maneras de trabajar y, en definitiva, para hacer mucho más fácil este camino conjunto. Esta formación la estamos desarrollando poco a poco, extendiendo y adaptando y, sobre todo, aprendiendo. Podría extenderlo más en las características de nuestro modelo de formación sindical. Pero bueno, como somos las de formación, os hemos dejado, los hemos dejado como deberes. Tenéis los libritos que os hemos entregado y así yo puedo situarlo un poquito más e incidir en el porqué de este modelo de formación sindical, qué pretendemos con él. Y retomo un poquito la idea de que situamos la formación sindical en nuestra estrategia organizativa. Nuestro modelo de formación sindical, construido colectivamente, se adapta a las especificidades propias de cada sector y territorio y nos permite transmitir nuestros valores, nuestros criterios de acción sindical mediante una formación homogenizada que engloba todo nuestro saber hacer, consolida nuestro discurso y llega a todos y todas las delegadas, fortaleciéndonos como organización y capacitando y empoderando a nuestros delegados y delegadas para afrontar su acción sindical en la lucha diaria por combatir el escenario de precariedad y conflictividad laboral actual. Y sí, os necesitamos. Necesitamos responsables de formación en el territorio y en el sector. Necesitamos que gobernéis el proceso de formación sindical a nuestro activo sindical. La formación sindical tiene impacto cuando el conjunto de la organización la utiliza. Porque formando en la acción sindical a nuestro activo sindical construimos la organización, sindicalizamos los centros de trabajo, afiliamos a trabajadores y trabajadoras. La formación sindical nos ayuda a vincular a las personas desde nuestros valores y de nuestros principios. La identificación con la organización de nuestros delegados y delegadas, el sentimiento de pertenencia a las comisiones obreras es clave para nuestro crecimiento afiliativo y desarrollo organizativo. Por eso, desde los niveles más iniciales de formación incidimos en dotar de una base sólida de conocimientos y valores sindicales reforzando nuestro ámbito sociopolítico como sindicato de clase. Para ir terminando, retomo el llamamiento que IEMA os ha hecho a este consejo en el que nos anima a colaborar como formadores y formadoras. El compromiso que las personas formadoras y sus respectivos ámbitos organizativos adquieren con la formación sindical es vital para que sea una realidad. La solidaridad, el compromiso, la responsabilidad que existe por parte de todas las organizaciones en la cesión de recursos horarios son vitales para el desarrollo de nuestra formación sindical. Y porque sabemos que no es fácil y que muchas veces requiere de esfuerzos importantes y equilibrios, queríamos poner en valor vuestro compromiso y agradeceros de verdad vuestra implicación con la formación sindical. Gracias. 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 Gracias.